Hey que onda a todos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Juan Tomateo y el dia de hoy estamos aqui en un nuevo video para el canal Y estamos hoy aqui en un nuevo tutorial, ya se me extrañaba yo creo que en esto de los tutoriales que es a lo que mas me dedico Y bueno si tenia un poco el canal abandonado y bueno muchas gracias por los 1600 suscriptores Esperemos que lleguemos a los 2000 muy 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 pronto espero que antes del año tener 2000 suscriptores me va seria bastante especial Y bueno si estas viendo esto pues puedes suscribirte al canal dale un likes y a este video y bueno nos vamos a poner un reto de like De 20 likes para pues para seguir subiendo mas contenido de este tipo ok Bueno como dice el titulo como instalar aplicaciones de android en nuestro computador sin emuladores sin programas Mas que pues nuestro navegador nada mas osea pero eso es lo que siempre tenemos Y bueno cuales son las cosas que ocuparemos el dia de hoy para este tutorial Bueno mas que nada es tener el google chrome instalado y actualizada a la ultima version Si no sabes pues puedes irte a tu navegador le vas a dar aqui donde dice acerca de Le das acerca de google chrome lo abres y se te abrirá una pestaña que dice acerca de google chrome Y te dirá todas las actualizaciones y que version tienes instalada actualmente Si tienes alguna actualización disponible pues solita se instalará y luego te pedirá reiniciar el google chrome Asi que bueno yo la tengo actualizada asi que vamos a empezar con el procedimiento Acá en la descripción tendrás tres links los cuales son este de una extensión para nuestro google chrome Tenemos la tienda de la play store perdón por el teléfono que vibro ahi pero disculpa Aquí tenemos la tienda de la play store y esta pagina que ahorita veremos para que es Ya muchos sabran para que es ok Aquí tenemos varias instrucciones ok Simplemente vamos a dar donde dice The arc welder app Vamos a dar clic aquí en la opción 3 vamos a dar un solo clic Y nos redirigirá a una pagina de extensiones de google chrome Y como ven bueno aqui la tenemos se llama arc welder Y se nos sirve para pues a instalar las aplicaciones apk Asi que vamos a dar donde dice añadir chrome Dice este elemento y bueno yo ya lo tengo instalado asi que ya no lo Ya no lo Pues ya no lo instalo vuelvo a instalar porque me manda un error Y acá abajo en nuestro escritorio En nuestra barra de tareas perdón Se nos generara un cuadrito de colores El cual lo abrimos Y esta este Esta pequeña Este pequeño submenu Que parece mucho al de chrome os Si no conocen el chrome os Es un sistema operativo Similar a android Nada mas que es como un Un google chrome Pero osea todo en uno Vaya Si lo conocen Espero que si Bueno se nos estará instalando esta aplicación Que se llama arc welder Pero cuando a ustedes les va a salir Que esta Una ventana Osea es el mismo icono Pero en gris Como si fuera blanco y negro Y esta en una barrita Acá abajo Que esta cargando Esto es porque se nos esta instalando Y pues tenemos que esperar unos cuantos segundos Esto depende todo A nuestra velocidad de internet Asi que solamente vamos a dar un click Cuando ya este Pues instalada Y bueno aqui dice welcome A la aplicación Y pues vamos a dar en shows Aqui vamos a buscar Una aplicación apk Pero si no tenemos alguna Pues vamos a ir a la A la tienda de la playstore Y vamos a buscar Alguna No se Cualquier Cualquier este Apk No se Podemos ir aqui Donde dice Aplicaciones Podremos descargar Cualquier aplicación Como vine No se Le damos un click Para Para pues para abrirla Pero no Osea Tenemos que abrir esta pagina Que este todo Vamos a dar en copiar Clic derecho copiar Vamos a ir a la otra pagina Que les habia dejado Y vamos a dar en pegar Vamos a dar en generar Download link Para que se nos genere La Pues la apk Vamos a darle en click Hit to download Pues el El link Del El nombre de la aplicación Y se nos estará descargando La apk La cual pesa pues Algunos megas No es tanto De preocuparse Que pesa mucho Y vamos a esperar A que se termine De Pues de descargar Y bueno Se nos ha terminado Descargar La aplicación Vamos a dar en mostrar En carpeta Como vemos Aquí la tenemos Podemos enviarla Al escritorio O simplemente La podemos pegar En cualquier lugar Donde nos acordemos De que va a estar En este caso Yo la voy a pegar Ahí en el escritorio Y aquí En el menú Que teníamos abierto Antes Pues vamos a buscarla O sea en el escritorio Y vamos a dar en aceptar Aquí vamos a dar En add your apk Aquí vamos a escoger La apk Y vamos a dar en escritorio Igualmente Y vamos a seleccionar Nuestra apk Y aquí se nos estará Como que instalando Bueno se nos estará Instalando la aplicación Que previamente Descargamos Aquí nos dice Pues Aquí nos dice Pues que ya está Instalada Y vamos a hacer Un pequeño test De la aplicación Y bueno Como ven Ya se nos está Abriendo La aplicación La aplicación Y bueno Como ven Aquí Ya se inició Aquí nos podemos registrar Es como Con la aplicación Apk Y bueno Pues espero que les haya gustado No olvides dejar una manita arriba Que siempre se agradece Y bueno Si ustedes quieren instalar Cualquier juego Cualquier Cualquier aplicación Que tengan Que no sea Que sea para Android Y que pues Ustedes no tengan Un teléfono Android O una tableta Pues si tengan Una pc Pues aquí lo pueden hacer Descargar Etcétera Etcétera Bueno Espero que les haya gustado No olviden dejar una manita arriba Y recuerden la meta de likes Son 20 likes Para seguir subiendo más videos De Android Y bueno Yo soy Jonathan Mateo Y nos vemos En un próximo Tutorial O video Random Lo que sea Lo que sea Ay perdón Por darle un Un golpe al micrófono Así que nos vemos Adiós Chao Chao